Resumen Legislativo Yo pedí 6 millones de lempiras, verdad, sí, porque recuerde que no solamente es el tema de la atención del paciente, sino que todo lo que implica la cuarentena, verdad, cuánto cuesta realmente mandar un paciente en cuidado intensivo El presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, tras reunirse ayer con diferentes sectores del sector productivo, anunció que el proyecto del cierre de Banadeza no será presentado ante el Pleno de Diputados Prometió que no se sometería al Pleno mientras esta comisión nueva que se formó, verdad, que está conformada por los sectores productivos, por los diputados del Congreso y que se va a llamar alguien del Ejecutivo para que verdaderamente saquemos una propuesta, porque el sector productor no cree en ese ADN que Juan Orlando Hernández está promocionando El Congreso Nacional socializa con todas las bancadas la aprobación de 240 megas de energía para hacerle frente a los racionamientos anunciados por parte de las autoridades de la CRE y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica N El proyecto estima en 240 megas y 70 megas que se van a aprobar de acuerdo a la socialización que vamos a tener el día de hoy El costo anda por .647 centavos de dólar el kilowatt, esto es el proyecto o la tarifa más baja que yo he visto en mi vida durante el siglo legislador Los representantes de los taxis ejecutivos de la zona norte llegaron ayer al Congreso Nacional para solicitar también ser incluidos en la legalización al igual que lo están solicitando los taxis VIP Correcto Alex, ya estamos reconocidos en lo que es la ley de transporte, en el artículo 32, numeral 3, que el servicio de nosotros es servicio ejecutivo Entonces pues creo que lo que debe hacer lo que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre es reglamentar prácticamente bajo que términos y parámetros vamos a operar nosotros para que seguidamente nos extiendan un permiso de explotación y operación por unidad Presentan proyectos para que los trabajos que realizan las mujeres sean remunerados al igual que el hombre Muchos lugares en el estado y en algunos lugares de la empresa privada se dan de que tienen el mismo cargo pero la mujer gana menos, entonces la igualdad en salario debe de darse pero no Desde el Poder Ejecutivo se recibió ayer varios proyectos que fueron introducidos al Congreso Nacional La iniciativa de ley que aprueba la adenda número 3 de la ampliación al contrato número 01-2017 de la Constructoría para la Supervisión, Inspección y Control de la Ejecución y Calidad de las Obras de Construcción de la Central Hidroeléctrica Pactuca 13 Diputados aprobaron anoche los primeros 93 artículos en primer debate del nuevo Código Procesal Laboral La parte demandante demandada, cuando se trata de una persona jurídica al demandar o contestar la demanda deberá ser los primeros representantes procesal quien deberá acreditar su calidad con el poder que le fuera estortado Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, habla como habla Televisión Digital Resumen Legislativo